Con ustedes, nuestro anfitrión, el espectacular Andrés Hurtado. Señoras y señores, el día de hoy fue un sueño tenerlos ahí. Estuve todo el año pasado diciendo, ¿cuándo los tengo a los dos? Para hablar de un tema diferente, para hablar de un tema más profundo, para hablar de un tema más personal. Si bien en caso, lógicamente, hablar del Miguelito, el Chato Barrasa, lógicamente hablamos del primer cómico de este país, más querido que todo el Perú. Y si hablamos de Melcochita, ¿quién no puede amar tanto a Melcochita? Hoy tengo, es cantante, productor, compositor, actor, escritor. Empezó su carrera artística, imagínate la Peña Ferrando. Muchísimos de ustedes que están en sus bares, los jóvenes y tanto como los adultos, todo el mundo, ¿quién no conoce? ¡Miguelito, Chato Barrasa y Melcochita aquí en Sábado con Andrés! Ya los tenemos con nosotros y les damos la más cordial bienvenida. ¡Miguelito, Chato Barrasa! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Qué belleza! Primero... No me hagas reír, por favor. Defende, es que le dije un secreto, un secreto en el oído nuestro que siempre nos acompaña. Este no puede pasar. Primero, primero decirles de corazón, gracias por venir. Créanmelo, gracias Miguelito, gracias Melcochita. Dije, quiero empezar el 2023, Sábados con Andrés, por el principio. ¿Cuál es el principio? Que vengan las dos máximas estrellas de nuestro país juntos acá. Ese fue el sueño mío y por eso les rindo un homenaje a ustedes con mucho cariño para ustedes. Que vengan las dos máximas estrellas de nuestro país juntos acá. ¡Fuerte, fuerte! años de tu vida y cada cuadra, cada espacio cada tres pasos es Miguelito durante toda tu vida ¿qué sientes? bueno, siento una satisfacción tremenda cuando me dicen Miguelito que lindo, te vi ayer, te vi anteayer pero a veces también me dicen Miguelito, ¿cuándo me pagas? ahí me pongo mal es que son dos cosas diferentes pero no, me siento muy feliz de tener más de 50, 55 años no sé ya cuánto, ya me he olvidado pero yo me inicié como cantante a los 16 con los flyers, grabé un tema quedó primero en el ranking de 1160 y después me dediqué pues a la actuación, que bueno ese es nacido Ferrando me llevó a su peña, ahí conocí a Melcochita es decir, ha conocido bravo y hasta ahora, hasta la fecha así que gracias al aplauso de ustedes a mi público lindo que me quieren y respetan lo que a veces hago locuras pero bueno eso está dentro de mi alma mi corazón Miguelito, cuando cuando tú sales a la calle y siempre te digo lo que te acabo de preguntar Miguelito, Miguelito es cada dos pasos cada cuadra ¿cómo llevas eso? o sea obvio eres un ser humano que llevas lógicamente problemas procesiones por dentro como ser humano pero el público ¿cómo haces para que en algún momento alguien te salude y cada dos porque tu problema claro y eso créanmelo es un problema bello porque algunos dicen que lindo es ser famoso pero ya tan famoso pero tan famoso lógicamente tú eres como decir el ceviche un país entero te conoce no existe un rincón en el Perú que no sepa quién es Miguelito Barras ¿cómo lidias ese tema? bueno te voy a decir que hay que llevarlo conforme porque cada día es un problema y cada día es una satisfacción parece mentira la gente no tiene la culpa te ve ellos también tienen sus problemas entonces solucionan ¿en qué momento? en que yo los mire le firme un autógrafo que ahora ya no se usará las fotos en fin entonces yo me siento feliz ¿por qué? porque echo feliz a la gente que también necesita de una satisfacción como el público ¿no? entonces ellos me brindan sus aplausos y yo les brindo mi abrazo mi sonrisa porque nunca yo tuve ¿qué te digo? la mala dicha es entre comillas lo digo así que a algunos no les gusta firmar autógrafos y en ese tiempo algunos no se toman fotos cierran su carro no quieren que los miren no si tú vives del público el público es el que te ha dado la vida entonces tienes que no asa claro lindo lindo fuerte 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 real real no pero ahorita el público está aplaudiendo y ustedes están los dos ¿cómo se hacen? ¿cómo se hacen? no es que me está diciendo este ya es que no te aplaudan mucho ¿no es? no te aplaudan mucho porque yo fui antes que tú no es mentira nosotros nos adoramos nos queremos no hay envidia ni no conocemos fíjate antes que inventes el azúcar ya yo tenía diabetes años muchos años no por Dios es verdad ¿quién ¿quién nace primero en la comicidad? bueno yo nací porque salió en barrio contra barrio después cerrando no pero ¿quién nace primero en la comicidad en el blue? o sea ¿fue Miguel Barraza o Melcocha primero? creo que yo creo que fue Yolanda ¿cómo Yolanda? yo no agarra usted la jeringa no te hagas el locutor porque tú también ¿cómo locutor? o sea loco cuando yo me iniciaba él ya tocaba tumba él trabajó en el negronero ¿cómo fue? el esclavo el negronero que ahí conoció pues John White a su esposa ahí en la plaza de San Martín ¿John White? John White conoció a la Rosselló a su esposa ahí en el negronero en el negronero yo tocaba batería ahí iba Pedro Infante ahí iba Jorge Negrete Cantín ¿y dónde era el negronero? en la plaza de San Martín ¿qué me estás contando? me estás hablando cuando Cristóbal Colón era el locutor comercial muchos años atrás no te digo yo acompañaba venía no puedo no puedo todavía no ahora no conoce pues a Rosita Quintana a Meche Bárbara a Loli Sita todas las acompañaban inclusive a Vilcal y Sus Cometas y a Chubi Checker a su diario eso suena un sídolo yo era chiquillo mira que él mira a ver tiene un hijo mayor que él tú sabes tú sabes mi querido Ernesto Ernesto perdón a Andrés ya tú sabes por qué los gatos no van a la discoteca ¿por qué? por el perreo la pregunta es ¿cómo hago una entrevista seria a ellos? no se puede prosiga individuo no te rías mi compañero el que habla es tu locutor ¿no? sí no te rías mucho que se te ve la comida de la noche por Dios ¿cómo será de feo que no tiene partida y nacimiento sino orden de captura? señoras y señores prosiga a ser humano yo a veces me pongo serio pero con él yo no puedo primero conozcamos la historia maravillosa de dos grandes Miguelito Chato gracias por lo de grande y Melcochita adelante la risa el humor y la genialidad nace con la persona la chispa y la picardía son virtudes que se aprenden en cada esquina de cada barrio y eso es lo que hoy en día transmiten dos grandes estrellas del humor de nuestro país dos grandes estrellas que juntos han podido conseguir el aplauso y la admiración de millones de peruanos así como la risa y diversión de muchas personas en diferentes partes del mundo con música chistes improvisación con gracia y con mucho humor han conseguido popularidad convirtiéndose así en los reyes del humor por muchos años porque juntos son la dinamita de la diversión con ustedes los más grandes y admirables magos de la risa Melcochita y el gran Miguelito Barraza Pablo Villanueva Branda nació en el populoso distrito de La Vitoria de adolescente dejó diversos trabajos también el colegio pues la música lo jaló y con esa habilidad aprende a tocar diversos instrumentos los mismos que le abrirían las puertas para trabajar con su grupo en el teatro en Basí en el centro de Lima es así que su nombre se hizo conocido en el mundo del espectáculo incluso el gran Augusto Ferrando se interesó y fue a buscarlo para invitarlo a que participe en el gran show que tenía en los teatros de Lima conocida en ese entonces como La Peña Ferrando ya en el escenario tuvo la oportunidad de actuar y juntarse con grandes artistas y cómicos como Miguelito Barraza el Loco Ureta el Ronco Gámez y también con grandes exponentes de la música criolla naciendo de esta manera y para todo el Perú y el mundo el gran Melcochita aquel que endulza al público genial contador de chistes capaz de crear una sola palabra de la nada y hacer reír a un auditorio o a miles de televidentes su talento llegó a pasar por diversos programas cómicos de la televisión incluso en los 80 se convirtió en el primer latino invitado al programa norteamericano el show de David Letterman con los años Melcochita ha sido reconocido por ser un artista completo en más de una oportunidad su vida trayectoria música y sus personajes han sido y serán parte de nuestra historia televisiva hoy es el personaje más querido a nivel nacional más representativo y el más popular por eso es el gran y único Melcochita Carlos Miguel Barras ahora nació en un hogar lleno de mucho arte pues su madre Doña Julia cantaba tangos y su padre era un extraordinario imitador de Carlitos Gardel desde niño le gustaba hacer reír a la gente esto hizo que se convirtiera en un joven muy popular en el barrio de Magdalena por eso los hijos del gran Augusto Ferrando lo llevan al concurso de trampolín a la fama para que se convierta en una gran estrella con su imitación y fonomímica de El Loco El éxito le llegó rápidamente gracias a su talento por eso la televisión le abre las puertas para convertirlo en una de las figuras del programa cómico número uno de los años 80 Risas y Salsa convirtiéndose en un artista muy reconocido tanto así que su éxito llegaría a la publicidad y a los discos de vinilo incluso llegó a tener su propio programa Yo Mismo Soy Cinco generaciones han reído con su talento han disfrutado y seguirán disfrutando de toda la chispa y genialidad de uno de los más grandes cómicos que ha dado nuestro país por eso sigue y seguirá brindando más shows y presentaciones de mucha risa como sólo él lo sabe hacer Él es el genial Miguelito Barraza Juntos la diversión está asegurada es por eso que este 2023 tienen proyectos para realizar presentaciones para llevar mucha alegría a todo el Perú pues ellos se han ganado el cariño y el aplauso con el talento que por décadas han podido regalar a todos sus seguidores con música anécdotas chistes y con mucho humor ellos son y serán los mejores comediantes de nuestro país únicas y admirables estrellas de nuestra televisión ellos son Melcochita y Miguelito el Chato Barraza y los que no salen se quedan con sus colegas vacilando en la bodega mira que lindo mira, mira el público los aplaude de pie es lo que se merecen por una trayectoria de tantos años alegrando a nuestro país Pablo Villanueva Melcochita y Miguelito el Chato Barraza gracias 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 Miguelito ¿cómo te sientes al ver esas imágenes que ahorita han pasado? es como un alimento para el el tipo que está o un vaso de agua para que esté en el desierto estos aplausos a uno lo incentivan lo enaltecen lo ponen pues hasta la voz se me pone un poquito telefónica porque es la alegría la emoción y a veces gracias 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 ¿agua luma? sí no porque yo soy bien llorón y y lo único que me calma es el agüita no y aparte ver estas imágenes no como no me voy a emocionar ni que fuera de otro planeta no gracias más bien a ustedes amigos que Dios los bendiga gracias 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 cuando cuando llegues si me regalas un poco de retorno para el set cuando llegues a tu casa para que lo vean los dos acá están las imágenes que acaban de ver ahorita en USB entonces llegas a casa lo conectas y ves todas las imágenes porque tú sabes que son imágenes que ya no las ¿no tienes el aparato de embadera? no ¿dónde lo voy a ver? Melcocha pero no entiendo o sea llora y se ríe a la vez ¿cómo cómo hacen cómo hacen bueno es la emoción del momento que sale del alma pero pero siempre estamos con la chispa ¿no? uno por dentro siente el alma que llora uno pero siempre tiene que estar en la chispa claro inclusive cuando murió mi mamá ¿te acuerdas? me dieron la noticia cuando yo estaba ya en la peña en como te puedo decir haciendo cuando muere tu mamá ¿tú estabas con Miguelito? o sea me dieron la noticia y yo estaba llorando pero el público no se da cuenta porque la función tiene que continuar él me veía llorando y él seguía la misma chispa ¿no? pero yo estaba llorando o sea que eso como te puedo decir eso nace eso nos ha impresionado porque es la primera vez en toda nuestra vida de artistas de comediantes que nos sucede esto en tu programa hermanito lindo y para que nos ha chocado estaremos riéndonos o jugando o haciendo bromas pero nos ha chocado positivamente ¿no? nos ha chocado una cosa muy buena lo que ha pasado con este público tan lindo hermano que lindo que hermoso que hermoso que ustedes realmente expresen eso pero lo que dice Miguelito es cierto lo que dice Barras Miguelito y Melcochita mi papá que te amo los amaba y te amaba demasiado que lo sabe Miguel que está en el cielo mi papá muere y justo yo tenía que grabar risas y salsas acá y muere mi papá y los directivos del canal con un gesto suspenden la grabación fueron todos los directivos al féretro de mi papá pero en ese momento tú sabes que la función tiene que continuar y yo les dije deja que vayan a enterrar a mi papá y vamos a grabar todos no suspendan la gente no sabe mucho de este tema el que tú llores con tus lágrimas de emoción porque lógicamente ya vivimos estamos viviendo la tercera etapa de nuestras vidas claro y que realmente es una bendición que hayan pasado covid que se haya muerto tanta gente que tú has tenido dos prácticamente derrames tres tres derrames cerebrales todo sube ahora pero mentira no pues me dices no no sé cómo claro tres cincuartos cerebrales pero Dios es grande pero claro y sigues perfecto tienes algún tema de salud no nada ningún tema de salud no nadie si nadie me dice salud como que no yo me siento perfecto y ahora que estamos haciendo la película con Melcochita están haciendo la película ¿cómo se llama? No vayan por Dios oye y la película ya está en ya porca poco o sea te voy a decir la película es de zanahoria o sea sana no tiene nada de alienante ni listo nada o sea es para el mundo o sea esta película va a ser vendida en México para mí que todo es risa 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 por todo ¿la película de los dos? claro el protagonista es él ¿y cómo se llaman? No vayan No vayan se llama y eso fue lo que te acuerdas Melcocha le dijo ¿cómo le ponemos a la película? escúchame ya él había dicho no vayan entonces yo agarré y dije creatividad que Dios me gracias entonces le digo Melcochita ¿qué te parece? si nos ponemos bien bacán bien pichas y a la hora que vamos a ver el estreno de la película o sea de tu película ya se abre la puerta así y dos bueno adelante o sea en la premier en la premier en el lanzamiento de la premier van a estar los dos en smoking no 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 está hablando de la película ¿cómo es? ¿cómo va a ser la película? no me cuenten nos vamos a una brevísima pausa comercial y volvemos los dos grandes Melcochita y Miguelito Barraza aquí en Sábados con Andrés hoy día mis amigos los invito a cenar hoy día tenemos a Walter Chacón al maitre del restaurante El Fiesta adelante Waltercito por favor tú sabes que El Fiesta es el restaurante gourmet más espectacular de todo el Perú hoy El Fiesta les rinde homenaje con una cena maravillosa acá encenando con Andrés por favor Walter un placer nuevamente estar en este bonito programa con estos invitados de lujo la cena de hoy va a ser 100% peruana en primer lugar voy a presentar nuestro pisco Cholo más Cholo Cholo number one perdón ya me voy chico chico ¿qué es eso? ¿qué es eso? pues por favor ¿saben que me he plantado? y bueno ya sea la última vez del cual voy a elaborar un cóctel que se llama Negracho ¿cómo se llama? Negracho no le digas para los santos especies y para acompañar este cóctel ¿la comida es de barreta o es firme? ¿cómo es barreta? ceviche clásico de mentira porque a veces eres plástico no es real es firme es el fiesta el restaurante por favor perdón es más chiquita es mío ¿sí o no? pero murique el pez más fino y la oreja también es bambarén no es de oro esto no bamba todo es original podrían escuchar por favor prosiga meitre ¿cómo? meitre que linda meitre este ceviche no tiene nada que ver con José Leal 7 80 lince en el rincón del chato no yo digo porque se parece tiene un aire ¿ya estás preparado? no hay que prepararlo porque no va a prepararlo permítelo lo preparamos en el momento y sugerimos con cuchara mero borique almejas de pisco San Andrés con razón lo vi un poco palinucho este más parece salmón o estoy equivocado mero murique es mero murique eso es un pescado muy fino considerado para nosotros el mejor del mundo es tan fino que usa Oscar de la Renta mi estómago va a pedir socorro con esta vaina hermano por favor sirvanse chicos a ver permiso tiene que comer sofisticadamente así no así mira no 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 espérate pues mira como 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 esto así no porque ahora también hay que poner la manita las manitas así las manitas así así no pues no pero ya nosotros los los peruanos estamos acostumbrados y agarras el utensilio y partes de huachafería un pecado los partes chiquitos es huachafo no no pero está rico el qué el utensilio el utensilio amigo me puedes decir por qué tiene este color Rogelio porque se ha visto con San Gregorio pues ah negracho de negroni el negroni lleva a Ginebra y nosotros utilizamos el pisco entonces llamamos negracho porque lleva a los santos no abrí esta palabra porque está prohibido decir negrote negracho ahora se dice argentino me pone visco 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 palo santo después de tiempo no te hagas el puto disfruten adelante salud gracias Waltercito gracias es inusual estos invitados y mira todo lo que te dicen de tu mero murique es un solo bastón o viene otro bastón como es un solo plato oye compadre este trago no puede tomar una dama es fuerte no es que ese trago lo tomaba lo tomaba Hércules claro a mi también me dicen dama dan más gusto que me sirvan otros ay dios mio por si acaso este a ver tu que ves los chamalitos ahí esta que lindo claro miren que que donde donde esta la camara a ver la camarita por favor pero no la de gas no 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 por favor miren su que lindo y su destapador ooh no no pero ahí le cuando se llama lento que precioso mi lente por favor lo lente de lupa Luison primero apunten el teléfono cualquier contratito para mi no es que esta precioso claro todos los lentes de lupa Luison a tu RAVOL ven ayúdame acá ahí esta ven RAVOLIT yo le voy diciendo al teléfono 949723 no 469 oye pero mira que lindo merchandise del chato barraza ahí esta mira por favor de nuevo a ver miren que ternura Ya, mira, tiene su llavero ¿Quién no va a querer tener en el país el llavero de Chato Barra? Pero no solo ese llavero, sino el detalle, la botella de cerveza ¡Ay, guarda ahí! Para que destapen la botella de cerveza Mira, pues, gran idea No le, pues, no, Chato Barra Gran idea, Raulito, permíteme, por favor Claro que sí Aquí están las redes sociales, ¿ah? El Facebook es Arroba Miguelito Barrasa Oficial Instagram, arroba, Miguelito Barrasa Oficial Y en TikTok también, Miguelito Barrasa Oficial Número para contratos, 949-723-469 Perdón, perdón, perdón Ay, 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 perdón A ver, Miguelitro Barrasa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya ven, compadre Por favor, por favor, duelen de nuevo No, no, no Mira, escucha Miguelitro, el bar, arrasa Miguelitro, bar, raza No, ya ven, lo han leído mal, oye Ay, me da colera Miguelitro, el bar, arrasa ¿También? No, el bar, arrasa, que se agarra todo el bar La raza viene una vez No, eso era antes Viene el verbo de arrasar o de raza también, ¿no? Ahí está Estamos trabajando juntos Dile, pues, compadre, a la gente En la película, ya sabes No, no, pero el número de tu teléfono No, no, ese guachafería Ya la gente sabe dónde los encuentran ¿Dónde los encuentran? En la puerta de la comisaria Ay, Dios mío Eso debe de dar el teléfono Si quiere también lo contratan Si no es un problema también No me dijeron también En el banner, miren Señor, jala la pantalla para que ellos vean Ahí está, dice Pablo Villanueva, Melcochita Y mira los teléfonos De cada uno de ustedes Ahí está Ahí está Entonces, para qué hablas por gusto No, no, no aclaren mucho nomás Yo declaro, no tengo nada Ay, ay Ay, Dios mío Y un saludo para todos mis amigos Que también me escuchan en la calle Un día me preguntaron ¿Dónde estás? Estoy en la calle, hermano ¿Qué estás pateando lata, chato? No, estoy en radio en la calle Ah, también saludo a mi abuelita Que está en el cementerio de la calle Buenísimo el ceviche Hoy la fiesta Comer Este ceviche es una fiesta dentro del paladar El restaurante fiesta ¿Cómo le haces un sonero al fiesta Restaurante con el ceviche mero murique? Antes de ir a la fiesta Come su ceviche en fiesta, señores No se olviden que la comida que tiene fiesta Para esta señora que está de fiesta, sí, señor No entendí la parte Es el trombón Porque estaba rumbeando ¿Tú sabes qué se parece a ese foco? ¿Ya? Al otro foco que está allá Yo también me río de Janeiro Prosigamos con la parte culinaria Prosiga, señor Esmol ¿Cómo? Esmol Porque ahora no se puede decir esa palabra Por ejemplo, la palabra de la persona de color serio Siempre uno inventa el señor sulfuro de carbono O sea, ya no se le puede decir esa palabra Porque está prohibido decir es que yo no Y cuando es del otro lado y el señor está mal Del océano atlántico No se dice ya No hables mucho porque esto se... Tu dedo solito se... Salud Salud Ministerio Ministerio De salud De salud De salud Nunca están... Nunca se han puesto a hablar serios ustedes en ningún momento Bueno, es que... Bueno, no nos pagan No, y cuando él me presta plata O yo le presto plata Ahí sí nos ponemos serios ¿No ves que ninguno luego nos pagamos? Claro, somos patas Porque la vez pasada de la señora esa que te prestó Los 500 soles ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la señora? Hace 20 años no está pagando Ah, ¿no le diste? La señora ya está mortadela Ahí está bien vivo Recién va al velorio ¿Cómo mortadela? Muerta, pues Y va... Y va a dejarle la plata Y todavía en cheque No, pero siquiera... Siquiera cumplo Ahora que no me haya querido recibir Ya es el problema de ella Además la muerta tenía los ojos cerrados No entiendo No entiendo Es el limón que está un poquito ácido Y el agua está un poco húmeda No entiendo No entiendo yo Prosigamos individuos ¿Cómo quisiera yo estornudar como él para que me digan salud? Bueno, eso es... Bueno, hay que... Siempre es bueno tomarte una cervecita Porque hasta el agua en exceso hace daño ¿No le parece, mi querido amigo? ¿Qué opina usted, doctor, de eso? Va a llamar al... ¿Qué? ¿Al maître? ¿A quién? Maître 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 Oh, my God Waltercito Chacón Beautiful ¿Oye, qué? Beautiful No, my God ¿Eres chiquen? Mira esa maravilla Oye, hermano Oye, ¿no ha venido la mujer? ¿Quién? Maravilla, ¿no es eso? Quiero saludar a... Quiero saludar a... Quiero saludar a... Pilar Guerra que ha venido a verte Ah, ¿sí? Hola, saludé Pilar Guerra Un beso grande para Pilarcita Pilar Guerra, mamacita Un beso grande Gracias por venir Ha venido, gusto acompañarme ¿Qué nos ofrece el chef Waltercito? Uy, eso está delicioso Waltercito Chacón Pato joven, orgánico Directamente de nuestra crianza En un arroz Cucayana Pero... Aromas a loche, culantro Dime, ¿el patiño viene con verdolada? El pato... O sea, el pato viene con verdura también El pato se alimenta de maíz amarillo ¿Tú lo puedes comer entre el hombre, el pato? O sea, es un pato tierno Pato tierno Pato tierno Pato tierno, pues No, es una palabra técnica ¿Cómo es? De la obesidad Obesidad es cuando el esófago y el estómago se juntan Y extrae la comida O sea, el bolo alimenticio se convierte en vitamina Entonces ahí viene la obesidad No hay nada que hacer Que ahí está el doctor Melco Childebrandt Claro Oye, ¿qué tal está, hermano? ¡Qué delicioso! Como se dice, las arvejitas ¿No? ¿Ahí está? Claro, porque hay que hablar bien el léxico español Ahí nomás, no, porque yo también padezco de los ovarios Este rabanito que no puede faltar ¡Ahí está el conejo! ¿Ah? El conejo Rabanito Rabanito ¿Sabes qué? Los veo y no puedo ni hablar Oye, hermano Están enteritos al mil por ciento Nuestro Miguelito Chato Barrasa y Melcochita Me imagino que todo el país debe estar disfrutando Una cena el sábado con Andrés Con los dos más grandes queridos Muy queridos Nuestro Miguelito Chato Barrasa y nuestro Melcochita A quien realmente pido un aplauso fuertísimo Para ellos ¡Extraordinarios! Miguelito Dirígete a tu público, a todo el país Tus palabras finales Ojalá no sean finales Pero de todas maneras Quiero saludar a mi hermana Cecilia Barrasa A mi hermano Carlito Barrasa A Tomatito A toda mi gente Y decirles un pequeño poemita Que mi padre me lo enseñó Que está en el cielo con mi madre Si el quererte me da vida Y el no verte me da muerte Prefiero la muerte y verte Que no verte y tener vida Gracias Que lindo Que elegante Que lindo Que verbo Que bello Y ahora Es una poesía abstracta Una policía Como te puede decir Linguística Porque su léxico de este individuo Es una cosa Es un manjar Para el habla de Castilla Que es el castellano Para que usted vaya acorde Del maravilloso mensaje Poetizo Que ha lanzado Si hubiera ¿Perdón? Si hubiera No si hubiera Si hubiera Si hubiera Si trabajásemos Si trabajásemos Y estuviésemos Haya Gangrena Diabetes Almígdalas Alicate Espada Es que la gente dice Este es chistoso Y después dice A mi me dijeron Entonces ya Es una barbarie ¿Una qué? Una barbarie Pues a mi A mi me dijeron Que no me tenía Gangrena Porque si no Ya lo sabes Dice No Porque por eso Siempre se dice Nunca despiertes Es una artista Cuando duerme Porque a lo mejor Sueña que el gobierno Le ha dado seguro Algún tema Poetizo Podría dirigir Es que no has entendido Mi léxico Me hicimos Lo que pasa Que tú has tergiversado ¿Cómo? La poeta Tergiversado La cosa Escúchame El poema era así ¿Cómo fue Que empezaste? Nunca despiertes Cuando veas A un esclavo Durmiendo No lo despiertes Pueda que esté soñando Que es libre Así es Tú estás hablando Con el tiempo De ese esclavo Eso ya se acabó Cuando Ramón Castilla Dijo La libertad A toda la gente acrílica Porque no se puede decir Fíjate Fíjate que yo nunca Nunca me levanto Así el pantalón Porque se ve La huella De las cadenas Y cuando El esclavo Está bueno Claro Claro Porque en ese tiempo Había mucha ignorancia Ahora ya no ya La discriminación Como se dice en inglés Ya pasó de moda Ahora no hay que Igual que Arabia Saudita Que la germa Que no quiere Que se ponga La vaina acá Es ignorancia La mujer Tiene que ser libre El otro día Porque a un futbolito Lo metió Dos años preso Y pena de muerte Porque sí que ¿Por qué? Por el miti de Arabia Que la germa Que no quiere Que se ponga Esa es una tradición Tradición Esa es una Una cosa inaudita Señor ¿Una qué? Cosa inaudita Inadmisible Porque la mujer Que no va a así Ya que Esto es como va a ser Cuando van al canal Amaro O sea Cuando van a la cama Hacé las flores Que cogí en mi jardín Que va a estar Toda llena de ropa Y el hombre No puede torcer Los ojos así Claro Así Y no va a saber ¿Qué le va a saber? ¿Y todavía de negro? ¿O todavía? No pues Así ¿Qué pasó? Otro bastón Un postrecito Oh La postre mía Viene de película Ha traído cuchara Para Miguelito Mira ese postrecito Mira ese postrecito Miguelito ¿Usted no importa La diabetes? Mira He salido un poquito No la compren Violeta que es mi representante Que ella es la que me lleva Los contratos Por supuesto Un saludo especial Para Violetito A Violeta Aparte Tu esposo Igual que de Montserrat Para Cecilia Para Ostansa y Esperanza Mi chiquita Y para todos los amigos Del callejón Que es el número 4 De la señora García Que más chismosa Está bien La república Ya te decía Mañana no te pago El cuarto No y además ¿Sabes qué? Cuando Violeta Se pone molesta Le dicen violenta O sea que Tranquilo Salud Violentita Y saludos a todos Mis amigos que están Ya Ya También Después te explico Prosiga Caballero Ilustre Ay Dios Ahora falta La película No ha pasado nada Estamos haciendo una película Dijiste que iba a ser reclame Por la santa guayabera Nos hace venir Para no ser reclame Ya hemos hablado Sobre la película ¿No Miguelito? Por supuesto Dile que hemos hablado Sobre la película Que van a hacer Sino que ya El hombre está sordel Y pues ya Lo sañar tú Sordel Ay santa sordel Sordel Le falla un poco La chica Y por Dios Es tan solo Que le dice ¿Dónde vive? Ya compré zapato nuevo O sea Ese hijo En otra galaxia Melcochita Tus palabras finales Pero él se ha despedido Con un verso Lingüístico Tú de esos versos Maravillosos Eso Esos Vallejiano Vallejiano César Abraham Vallejo Mendoza Ah Vallejiano No digo Mendoza Mendoza lo cheque Porque yo estoy misio Poetas 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 Claro Es como dice Barraza Poeta Poeta sí Poeta también Es una broma Bueno voy a proseguir Con Música por favor Ceremoniosa Ahí está Muy bajita por favor Cero Cero Música Cero Cero Estamos al derecho O al revés Aquí con el programa De Andrés Porque yo Estoy asado Porque es sábado También el día Espero que el televidente Este viendo Este programa De caché O sea A uno Así hayan Envidiosos Que hablen En contra De esta personalidad Espero que algún día Con él Mi compadre Andrés Tenga Mucha bondad Con la gente Ayuda Y él Prácticamente Dios Lo está bendiciendo En seguir Creciendo En este programa Acá En Panamericana Televisión Espero Que toda la vida Vivas Y ayudes a la gente Con corazón Ahí está Qué lindo Qué extraordinario Gracias Miguelito Gracias Fuerte fuerte El aplauso Para Miguelito Chato Barraza Gracias por estar aquí Gracias Vivel Conchita Porque tú Que es sábado ¡Gracias!